Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Pero antes de empezar tenemos promoción de Eneba Como ya sabéis, el mes de octubre es el mes de Halloween En Rainbow Six ya ha llegado, desde el día de ayer ya tenemos Bueno, desde el día de ayer según cuando edito este vídeo Pero bueno, tenemos ya el evento de Halloween en Rainbow Six Que durará hasta el día 2, 3 de noviembre si no recuerdo mal Pero bueno, en Eneba también están de ofertones de Halloween Como veis, si ponéis el código BOO10 Es decir, BOO10 Tendréis un 10% de descuento extra, ¿vale? En todo lo que veis por aquí De hecho, vamos a darle para que veáis todo lo que hay por aquí metido ¿Vale? Ya que como veis, actualmente, como estamos en el mes de Halloween Pues tenemos aquí un poco de juegos de miedo, ¿no? Que para eso estamos, para pasar un poquito de miedo en este mes Que de hecho, seguramente me ponga a hacer directos así de terror Que, oye, yo creo que ya toca, ¿no, gente? Pero bueno, lo dicho, si ponéis el código de descuento BOO10 ¿Vale? BOO10 Tendréis un 10% de descuento extra en videojuegos Pero todo, no me hagas que ofertazas, ¿no? O sea, de 17 a 6 Pero, Knight, ¿cuál es? Tengo una pinta, no sé cuál es ese Pero bueno, gente, voy a mirar por aquí jueguitos de miedo A ver cuál no me ha pasado O cuál no he jugado para jugar en directo en estos días Porque, oye, yo creo que un jueguito de miedo Yo creo que daba, ¿no? Igualmente, gente, meteros aquí en la página Que, por cierto, tendréis el enlace justamente en la descripción Si conocéis algún juego de miedo que está aquí en la página Y queréis que lo juegue para que me dé un poco de yuju Me lo comentáis, ¿vale? Sin más, mi gente, por cierto, los juegos así japonéses y tal Me dan un caga que te cagas De hecho, la película esta de The Ring no soy capaz de verla Aunque sea así en plan comedia estilo Scary Movie Me da miedo igualmente Pero bueno, mi gente, si veis algún juego aquí en la página de Eneva Me lo comentáis en los comentarios Y si me gusta, pues lo juego en directo Mi gente, un placer Le he dicho Código de descuento Bu10 B-O-O 10 para un 10% de descuento extra En Eneva, mi gente Un placer Así que si nos vemos En el siguiente vídeo comienza mejor ¡Adiós! Mira, vamos a cogernos a... Un Senescapa No, no Quiero algo útil Un Flores, por ejemplo Vale, vamos a cogernos a este Mira, gente, para que ustedes se ve como es esto Este tío El español este se llama Chupa Mis Bolas ¿Vale? Su rango máximo de siempre ha sido Oro 1 Pues ya, con esto Con estas victorias que lleva Que lleva 7 ganadas y una derrota De momento ya está en rango de Platino 2, Platino 3 O sea, para que vosotros lo veáis Y su rango máximo de toda la vida ha sido Oro 1 Pues ya, con haber ganado 7 de 8 Está mínimo Platino 2, Platino 3 A ver, vosotros veamos como la cosa, tú El sistema tan absurdo O sea, una persona... Y por eso, por ejemplo Cuando estamos en Platino 3, Oro 1 Hay tantísima gente ahí metida Porque ocurre justamente eso Mucha gente se mete ahí porque... Porque, pues eso Sin tener por qué Uh, dice gente Acabo de terminar con mi novia ¿Ahora qué hago? Pues buscarte otra Nah Estate solo, compañero Mira, yo cuando dejé de estar con mi pareja Estuve un tiempo sin nada, la verdad El por qué no necesitaba Necesitas un tiempo para redescubrirte ¿Vale? Así que de momento Ah, pensando en la prima En la prima de ella, la tuya La prima de ella igual está mejor Pero la tuya igual es un poco extraño Luego los niños salen un poco raros Van andando una pata ¿Qué lucho? No veas, ¿no? Está metiendo un saco de patata Está metiendo un saquito de patata ¡Alto, bueno civil! ¿Estás pa' un kilo en mente? ¿Me haces que das tú, verdad, Sledge? ¿Ves que llevo el baiteo? Madre mía Se boguea tú ¿Qué joder? Y todo eso, gente Como que por un momento me he ido fuera, ¿eh? Del mapa Vale, estará aquí abajo Vamos a meterle Los troncitos, ¿eh? Vamos a romper todo lo que pelamos ahí Vale, lo que tenía mute, creo ¿O no? No era el mute No, bueno Vamos, vale Toma por el culo Joystick de mentira Vale, tenemos un teo a la izquierda Vamos a meterle otro Hemos roto tanto la puerta Alambres Y Banshee Vale, tienen la melusia, es cierto ¡Oh, qué pena! Vale, tenemos que llegar hacia ese, ¿vale? Ese escudo es muy importante De hecho, para que me dé más tiempo Vamos a meternos por la izquierda, ¿vale? Bueno, si está aquí Este tío aquí No puedo hacer mierda, ¿verdad? Vale, me quedo uno más Habría que quitarse ese escudo de mierda Vale, uno muerto Ya me digo Vaya, también descuento Apuntada para la ventana doble, ¿eh? Pero bueno No, me la he... Joder, me ha brotado el puto mute, tío No tienes vida, amigo Está abajo Todo lo que anda ahí, tío Puto llorón Hay unas balas Dice, tú no tienes vida Pues se ve que no Está jugando contra el fantasma Mira, no voy a poder utilizar el drone Porque estoy yo en el mute Detallitos Vuelo, voy a poder subir Ej, estoy así ¿Dónde? Uno detrás del shield Uno detrás de la izquierda Uno detrás de la izquierda Uno de la hóquer Dos tipos de baggias Está muerto? Está muerto? Está muerto? ¿Dónde? Yana detrás ¿Dónde está muerto? ¿De la boca? Es porque no ha plantado... Es in aqua, in aqua, in aqua Tira, que está liando, ¿no? Play time, play time Go go, Slash y go 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 Slash Madre mía, Slash, tranquilo, ¿eh? Good job Estaba esperando que detrás mía plantara, tío Pero he visto que no había nadie detrás mía Creo que se ha ido, o ha muerto ¿Quién era el que estaba detrás mía? Ah, creo que era el Glass A ver, el Glass era el que estaba detrás mía Porque era el Yamakashi, creo Pero cuando murió, no lo sé Cuando murió Tú no tienes vida Es que sabes lo peor, gente Que a ver, que no tenemos sentido Si es que el tío habrá visto, literalmente Como yo, justamente, estaba con el drone Me he metido a ver la ventana doble Y justo a dar la casualidad, o sea Que me dices que llevo dos horas apuntando ahí, vale Te entiendo, porque a ver, apuntar todo el rato Ahí es un poco absurdo, pero ahora Ha de dar justo la casualidad O sea, no tienes... Por ejemplo, en otro momento te hubiera justificado Y te hubiera dicho, vale, tienes razón, tío Pero ahí, justo estaba picando la ventana doble Y justo ha salido, y ha sido disparado O sea, yo estaba mirando aquí Yo estaba mirando la ventana doble Tío, justo el tío ha salido para atrás O sea, pero bueno No tengo vida Estás jugando contra un fantasma Carme Tú tienes el diffuser No, pero yo lo tiré fuera, yo lo tiré fuera del diffuser Yo tiré, mira, el diffuser, porque yo quería entrar Al menos eso creo, recuerda ¿Me metí con el diffuser? No creo, ¿no? No, no creo Yo el diffuser lo tiré Para meter presión, ostias Hay que tirar, hay que irse de aquí Puta madre Puta madre, tío Voy a... Tú no tienes vida Tú no tienes vida, mimi, mimi, mimi Literalmente, ¿eh? Estaba esperando justo el momento en el que el tío matara al Jaeger Porque iba... Creo que era la Iana O la finca, no sé, Iana creo que era Lo pone a mí De todos Igual... Sunrise Dice que hay aquí Eh, vamos a irnos para el Riverwender Voy a tener que matar a un killer Va a salir, qué pena Que han muerto la knock Vale Si él se queda holdeando... Uy, ya Muy buena Muy muy buena Vamos a hacer lo mismo, eh Vamos a quitar mierdas de aquí y listo Tenemos que romper lo máximo posible Eh... Cámara solta, mira el barco ese Te pongo un susto del barco, los cojones, que te cago Ah, de la ventana ¿Cuál es Sunrise? Vale, ha matado ese Sunrise de ventana Bueno... ¿Qué tenemos? ¿El tiempo? ¿Qué está el tiempo? Bueno... A ver, lo bueno es que si se destruye No, menos mal Podría haber explotado Me voy a meter desde ahí, derecha Tengo que hacer esto para que me siga la directoria Salga esto Vale Vale, hemos roto alambres Solo alambres Joder, loco Ese es mi mudante, ¿no? Yo creo Tenemos que aguantar a que salga al menos uno más, tío Si no... mierdas Minuto y medio, qué pena, tío Haber muerto todo tan rápido Dale, guacho ¡Dale! Voy a jodiar un poquito más, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Tiene una mierda de balas, ¿eh? Vamos a meterlos de aquí Bueno... Vale, este es el don de mierda Vamos a meter mucho a la derecha ¿Panti? Qué pena, tío Mira que había escuchado... Eh, gente, se ve que estaba a la derecha Por una cosilla que había escuchado al final, tío Qué pena Qué pena Muy buena, muy buena, muy buena Qué mal que el tío este se... El mío, tío, muriera Y tampoco sé dónde iba a tirar el C4 Pero bueno, más o menos, era algo lógico muy bien de tirar ahí Vale, en este momento Tenía que pulsear ¿Por qué pulsear total agresivo ahí? Porque... Solamente había dos personas en punto Y era la oportunidad perfecta Digo, vale Digo, si sé que hay uno azules El otro es el mozi Que pensaba que, de hecho, el mozi era el azules Pero no, había dos personas azules Es normal He dicho, vale, va a ser la melusi por... Por Sunrise Justamente por el balde abajo Vale, digo, ya está Digo, es una oportunidad perfecta Está disparando desde abajo Taca, 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 taca Digo, a tope ¿Era melusi que ha salido? Sí Luego me he cargado el que estaba en azules Pero bueno, a ver si el... No sé, el equipo Deja de morir de primeras La verdad A ver, estamos haciendo la función de support Tampoco estamos haciendo gran cosa Aguantando Eh... Intentando romper cosas Pero poco más No podemos meter presión o romper muchas cosas Si no tenemos, pues... Pusito de los compañeros, ¿sabes? Y bienvenido a todo el mundo, gente Bienvenido, chiquen Hola, hola a todo el mundo Cracks Camilo, esto... Si va para Youtube, yo creo que sí Eh... Estoy grabando esto en directo, ¿vale? En Twitch Carmelo Oficiado Es mi nombre My real name Y no, gente No voy a jugar con una... Con una Sofía Quiero jugar solo con este Con un Flores 3 ronditas De normal para cuando... Cuando estoy con vídeo Suelo grabar siempre las mismas... La misma fase de tal Con el mismo personaje Pero si estoy en ataque, siempre con el mismo Que traje más feo, eh, hijo Me voy a caer de raje bonito, eh Vale, están en cocina Ha salido mal Pero bueno, igualmente Tenemos todo esto de vida libre Bueno, amigo Vale Está el clan SLT A tope Desde aquí el trocito No tiene mozzi, perfecto Eso para romper el... La melusia Perfecto Nosotros vemos un castle Y una de ese de Jager Bueno, no sé si ha roto el castle, eh Creo que no Creo que no me ha roto el castle Qué pena, tío Vale, eso es para impedir que vengan desde fuera ¿Sabes que tengo el drone? Ahora sí, tío Va a ser pegarle la frente a melusia, tío Ahora sí Antes no lo ha roto Y mira que estaba justo en el suelo, eh Qué bueno ¿Quién está al lado? Solo uno está al lado, chicos Sí Vale, hay que meter uno, pero alguien se meta por príncipe y ya está Inside Jager Pero por qué no se va a vetir por el por aquí No sé si está dentro o fuera, ¿verdad? Debe tener una vuelta Joder, ¿en serio a esa puta distancia? Vale, madre del señor, tú Te lo he tomado por culo No me lo voy a creer, tío Qué pena, me he quedado sin balas ¿Qué puta mierda balas tengo con este arma, tío? Qué balas tengo con este arma 25, 21 Qué sin sentido, tío Esto me lo va a tener 30, 31 Con todo lo que juego con esto Era mío, tú Me lo había comido por el copeto Puta mierda balas, loco Era mío ya, tío Y pensaba que este me iba a impusiar por la derecha Pero no, no Qué pena Vamos defensa, vamos a ir cachimbota Cachimbota Me gustaría, vamos a quedar por abajo, yo creo Una cachimbita Un pulse Vale, aquí me van a comer Me van a intentar comerme abajo ¿Vale? Así que pues, pues eso Bueno, vamos a Sí Vamos a ir por abajo Qué pena, gente ¿Cuántas balas tiene la La A33? La R 26 balas Una puta mierda, te lo juro O sea, me ha pasado ya Antes, que he dicho, digo Joder, qué balas tiene Me, me, me Nah, pues voy a la castaña, tío Estoy acostumbrado, lo he dicho A jugar con 31 Bueno, 30 más 1 25 más 1 Ah, qué más A ver, tenemos Nosotros para abajo, ¿vale? Más quearnos en Sunrise Y a defender Es que la en SLT Hay que ponerse las pilas, ¿eh? Si me ven de los primeros No hacen nada Para quitar Si hay drones No veo drones, de momento Han roto dos drones Quedan otros Otros tres Cuidado ese spawn kills Vale Empieza a darme cocina G36 puede ser hierro As Empieza a remes Acu Acu No, acu En serio, tío Madre mía Este equipo, tío Vale, bien Vale, bien Nice, venga, vámonos Acu es clio Acu es clio Acu es clio Acu es clio Ok ¿Dónde estamos aquí? Mucha ventana Hoy cocina ¿Se ha ido, qué? Nada No lo matas con el C4, eh? A ver el C4 Ah, no se lo va a ver Está bien, tío En el pasillo En el pasillo In the hallway In the pasillito In the pasillito stream Vale Vamos a Tico Vamos a cocina Quieren cocina Cocina sería buena Con una Zami Sería worth Sería worth it, tío Tío, qué rebeante No haber roto el castle Porque justamente Luego, desde ese castle El tío ha matado a uno Pero bueno A Zami, por ejemplo Quiero algo con una Milita larga, tío Una Thunderville Os odio este personaje Es que no me gusta Ese arma, tío Mira que es una arma automática Tal y cual La Sper Pero No sorry, ¿sabes? Toma Zambomba Grande Y no sé, gente No sé cómo no se murió Con el C4, ¿eh? No lo sé El tío correría Hacia las escaleras Igual le pegué Con el C4 O sea, puede que no Obviamente matase Pero sí que le diese No lo sé Porque era muy hacia mí O sea, el C4 Era muy hacia mí Vale ¿Sabes por qué no? Porque esto tiene una mierda ¿Veis? Porque esto está mal hecho Porque aquí se han olvidado De poner esta mierda Y en fin Detallitos, la verdad No hacen nada En otro mapa Pero en este sí En fin Pero es mal Las loneras Las tapan con pared Pues esta no, mira De hecho que la esfoque Mira, te lo he esperado a la tía Vale, voy a meterme una aquí Y otra en la lateral derecha Yo creo Vamos en la ventana Vale, ya que están en baños Vale, ya que están en baños De traseras Yo cubro baños Lo único sitio Por el que me pueden Venir a acomodar Ventana, escucharía Los niños están pegando Por todos lados Bueno, compañero Hacerle el refrag Muy buena Vale, ya que todos Han ido fuera Nos quedamos solo en el punto ¿Vale? Porque nos toca, amigo Podría chapar baños Pero no me interesa chaparlo De hecho, me gustaría saber No, no hay puerta de sur Pensaba que hubiera Puerta de sur Aquí No han venido Ni siquiera aquí ¿Qué es esto? Vale Alguien aquí Dispare porque estoy escuchando a alguien ¿Vale? Así hago un poquito de baiteo Ya que me compensan ahí Les ayudo un poquito Yo soy el que defiende la casa Hay un tío con ellos Vale Bueno, o sea, complicado Un sunrise, un HP Un sunrise y el back Si pico por aquí, bueno Es un sur Oh, qué pena, tío Qué pena A ver Le he dejado a mitad de vida Que he quedado, tío ¿Qué jones? ¿Qué rango le diste? Ah, es el... El... ¿Qué jones me ha desforzado, tú? Ya, no me ha desforzado eso Eh, bueno, no sé Yo he desforzado Tres paredes No he desforzado nada Vale, no pasa nada, amigos Qué tropeada, eh De 4 a 2 Pero bueno Nosotros no os haréis Eso de los cojones Lo he dicho No podía piquear por la izquierda Porque tenía el hueco abajo O sea, justo Si venían desde sunrise O desde azules Me venían desde abajo Si estaban tirados en el sur Me veían Entonces no podía piquear Desde la izquierda Qué pena, tío Me podía haber escondido hacia la de... Me podía... En verdad, bueno Si hubiera disparado más tal Yo he disparado por el fire Le he quitado 3 cuartas partes Bueno Pues vale Pues lo que hay Hemos quedado lo mismo Vamos al mismo sitio Vale Toro No me la lias Está bien, compañero ¿Veis que esto está mal hecho? Esto lo integraron así Porque sí Porque... Porque yo lo Pero bueno Se ha puesto Digo Se ha puesto Casi se pone el de arriba Qué rojones Aroni ya podía haber puesto Antes una puerta de suri ahí En baño Pero... XD Vale, hemos cerrado uno Este FK XD Sí, no, no, no Gente Es que me lo hace esto Mira Un tío fuera Dos tíos fuera Este FK Y este FK No voy a reforzarlo solo O sea, me explico A mí el rango me la pela Estamos en patino 2 El patino 3 El rango Amigo Me la pela O sea, si ellos no quieren reforzar Bueno, refuercen O sea, yo refuerzo esto Porque es donde más o menos Me voy a quedar y ya está ¿Sabes? Hay guarda en move Oh, también No refuerza a nadie Es que he reforzado yo Nah Es una premada Y les dará igual O jugarán así De normal Bueno Espérate Ahora se pone la pila Voy a tener FK Estoy por No, da igual Yo iba a matarlo Lo digo, ¿para qué? Se ha movido Justo, menos mal Buenas horas, amigo Bueno, me ¿Kitchen door? Mucho Las iso Iso se Son Kitchen door Gash Iso se A piñote Iba a hacer el baitedito Por si, tío Ve, está buena de vida Qué pena Qué pena, tío Está muy cerca Lo he dicho A mí personalmente Me da igual perder Con las partidas Personalmente ¿Por qué? Porque sé que el rango este Si no son en 5 Son en 10 partidas ¿Sabes? O si no son en 2 Son en 3 Vamos a ver las partidas Que lleva esta gente Mira, por ejemplo El guarden lleva En esta temporada En esta temporada ¿Vale? ¿Qué cojones? 250 partidas 250 partidas Está estuqueado En Platino 3 250 partidas Yo en esta cuenta Llevo 30 50 Él en 250 partidas Lleva lo mismo Que yo en 50 Los otros Más de lo mismo Mira, el llama casi Lleva poquitas Bueno, lleva 60 El joystick Lleva 110 El quality Lleva 210 Y están todos Estuqueados Aquí en Platino 3 Platino 2 Por eso a mí Personalmente Si yo sé Qué va a pasar Yo pues Jugando así Pues lo que pasa Ay, yo gente Yo voy a fragar Y de aquí a fragar Parra Pum, pum, pum Qué pena Está un toque Igualmente el otro Tío Con la jornadita Yo creo que me lo Me lo he Me lo he posteado Tiene una cosa ¿Cómo puede la gente Jugar 257 partidas Tío Y aún le dan 40 puntos Joder No vean Bueno, claro Es que subieron O sea, esas otras Antiguamente Con 250 partidas Te daban 5 puntos De ranked Uy Suerte, crack Literalmente Sí Como han dicho por aquí Son sus rangos Tal cual Sí Este tío Es Platino 3 Y ya Así Tienes 250 partidas Y estás En un rango Porque ese es tu rango O sea Si no, no es normal Vamos a coger flores Vaya Vamos a empezar con él Vamos a ir con él El rompecosas Corazones O te pones a reconectar Compartida igualada Y se ha quedado dos bugs ¿Cómo hago para quitarlo? Eh, reconectando No sé ¿Aquí te refieres con eso? Que no No sé qué error te refieres Creo que no me ha pasado nunca ¿Está en cocina? Sí Vale, tiene una frost Y voy a cargarme Todas las frost esas Oso, creo Es la misma Tiene un orix Los poteo Vale ¿Estás cerrando? Sí Vale Además sonidos por el principal ¿Vale? Aunque Os voy a tener otra vez El sedax ¿Verdad? Sí Por Entryfrager Super Entryfrager Entryfrager Super Me pertenece Por cojones La madre que me pareo Dice ¿Por qué cuando Acabo una partida Se me cierra el juego En PS4? Porque es una señal Tío Deja de jugar ¿Te imaginas? Una señal Tío Deja de jugar El juego te intenta dar Una razón Vale Escudido roto Esa buena Escudo roto Vale Escudo roto Vamos por baño ahora Bueno Bueno amigo Vale Tengo que romperlo Porque me rompe Si no me lo sé Vale Voy a poner un poco más adelante Q destruido Bueno vale Vamos a ir desde aquí Hacia la izquierda ¿Vale? Tengo que meterla aquí arriba Para romper esto Castle Castle es importante Vale Castle destruido Bien Metemos desde el baño ¿Vale? Beast clear guys Coño Vamos a Vamos a darle Porque diría que está limpio Lo limpio Punto aquí Ok Bueno en paz Tiene Ah Tiene verde arriba Bueno Bueno en paz Desde ahí me ven Vaya a hacer Están arriba No están arriba Hay que meterle presión arriba Amigo Bueno en sunrise El sledge Por la cara ¿Sabes? Se mete No puedo meter más para arriba ¿Vale gente? Ahorita meterle sledge Se ha metido por la cara Tío No tiene ningún sentido Sin info Nada No sé qué Esto está Hasta tope amigo Oryx en main No pues Yo llevo el PP Y me la pega La mía que la peor Me cago en la mía Que me parió Tío Gente ¿Por qué hace esto en mi equipo? No tiene mucho sentido La verdad No tiene mucho sentido El sledge Uno en baños ¿Qué hace? Se mete Y lo pega No mira ni para baños ¿Vale? ¿Has visto El por qué estaba limpio? Punto gente Porque estaba defendiendo desde arriba En el momento que esto se ha jugado Digo vale Digo tiene el ángulo ¿Verdad? Digo efectivamente Vale vamos a defender Con pulse igualmente Y oye Aunque el equipo se está animando Con las kills Luego a nivel de estrategia Como tal Todo desde azules Y ya habéis dado cuenta Lo que ha pensado en azules Cuadrado estaba totalmente Roto para abajo ¿Qué significa eso? Que toda la persona Que entra por ahí va a morir Igualmente da igual La gente sigue entrando por ahí Entremos por el bar de azul Que justamente ha sido La kill que ha hecho El Oryx ¿Vale? Al final Que tiene todo por abajo roto De hecho mira Vais a verlo Os lo explico Para que no lo entienda Esto se complica Bueno ¿Perdón? ¿Los otros qué tal de partidas? Joder Los otros mucho mejor de partidas La verdad Los nuestros con 200 partidas 250 Y los otros con 80 ¿Quién sabe? Mira Todo esto estaba roto El equipo nuestro Estaba atacando desde aquí ¿Vale? Estaban todos atacando desde aquí ¿Qué ocurre? Una persona tirada en el suelo Como era el Oryx Desde aquí ¿Vale? Se carga a todo el mundo Que entre Ya sea por ventana Por puerta Por cualquier lado Pues esto es algo Que no puede funcionar En el momento que ocurre eso Olvídate Porque en cuanto he visto El agujero de La ha liado Rotación ¿No? Porque en el momento Que yo he visto El agujero de ese arriba Y medio para arriba Era imposible estar por ahí Si no ¿Vale? Esto es solamente un ¿No? Se ponen tres Harsitos Vale Voy a cerrar Cocina Y azul De hecho azul aquí Y el otro Necesito saber todo O sea Como voy a estar yo solo por aquí Bueno Espérate Que no hay nadie En punto Otra vez Otra vez Tío Es una Kali ¿Verdad? Nuevo láser Tío No lo puedo hacer No lo puedo ¿Estás lado de izquierda o de derecha? No podía irme a irme a irme Vale ¿Se ha un hookah? Eso se ha un hookah ¿Verdad? Chuca eso He chupado ¿Verdad? 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 seconda side inside what would you would you nice ¿Es planting? No, no, no es planting Es un ping ¿Me has pegado mil Kavkan, tú? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El pull se ha trabajado muy fuerte, tío Y aunque he errado en el C4 Estaba tardando mucho el tío en planta Luego el tío, el Kavkan se ha ido para azules Pero bueno, bien hecho Lo único que teníamos que hacer era aguantar Le he hecho muy bien el Kavkan, eh, aguantando No tenía que piquear nada, tal y cual Así que, perfecto Vale Bueno, en verdad, igual Dice que second floor Dice que Cree que está en la segunda planta Igualmente de igual Porque con el tema de los cambios de atacantes Vale, verga, la verdad ¿Qué ha dicho? Sorry ¿Me ha dicho algo? No me he enterado, estaba hablando, tío No me he enterado Vale, si están arriba Es que me apetece igual con floor, la verdad He dicho Total No voy a jugar más con floor Hasta dentro de Por tres meses lo mismo, ¿sabes? Así que vamos a hacer eso Se está alargando bien la partida esta Vale, están arriba Están en En Juka Juka, Juka Juka ¿O no? ¿Puedes dar a Yana, por favor? ¿O no? Tú ha encontrado la bomba Vale, podemos meternos por aquí Bien, yo creo ¿Qué tiene floor, gente? Aparte de cicatras O sea, me gustan Pero a ver qué más tiene Por dispositivos ¿Flemmor? Nah Nah Cicatras, cicatras Vamos a ir por piscina Pues no, no me deja Vale, pues se ha ido uno de ellos Mira ya cómo empieza a abrir por aquí Se ha ido el último Bueno Pero ahí siempre, ¿vale, gente? El tema prefiere Y todas esas cositas Joder, pues ese pobre Te digo, una pena, ¿eh? Pues no va a poder jugar esa La última ronda, tío Esto depende de los demás En un 4-4 además Vale, dale Ah, vale, yo digo ¿Por qué he ido por aquí? Vale, vale Me acuerdo, me acuerdo, amiga Me acuerdo Vale, aquí puedo ayudar un poquito Vamos a dar un poquito De cobertura a ellos, ¿vale? Qué buena Chupame Mi bola Vale Vale, vamos a aguantarle, ¿vale? Ya que ellos están puseando Lo que iba a pusear, tío Vamos a A ayudarles a ellos Así que aquí no voy a darle yo Vale 12 balas Qué mierda Te lo juro Tiene una mierda de munición, ¿eh? Vaya tela No hay nadie Vamos Puta madre Se me ha ido el puto drone, tío Se me ha valido, verga Vale, tenemos con los otros Aguántale, aguántale, aguántale Wait, wait, wait Sofía Let's go Buen ataque Aquí no hace falta que fuera yo Porque ya eran 3 tíos Puseándole a mi persona, ¿sabes? Al final te digo El llama casi se ha puesto a las pilas Igual que el yo El año y el otro Muy bien, amigos Yo soy de mentira Muy bien, muy bien La de crack Muy buena Ahora me lo digo La gente lleva 300 partidas Aquí metía Casi nada ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado, no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si, 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 como te lo digo, venga ahora sí que sí, hasta luego, eh pero dale, que te veo te veo